Enviamos la solicitud a la ENE, se envió el plano, el diseño del proyecto y pues ellos quedaron de darnos respuesta. El lunes antepasado fuimos, perdón, como el viernes de la semana antepasada fuimos a la ENE y los ingenieros nos dijeron que el lunes pasado se iban a poner en contacto con nosotros para ya darnos una respuesta definitiva de cuándo iban a realizar este trabajo, pero hasta el día de hoy pues no hemos tenido respuesta. Estamos hablando con el diputado Ricardo Lenkov a ver si a través de él logra tener, hablar con el ministro pues y ver de qué manera se logra agilizar esto, porque la verdad que esto nos tiene parado y no podemos finalizar este importante proyecto por el movimiento de estos postos. Ahora, usted dice que el lunes pasado, no ha pasado más de una, ya una semana hoy y no hay respuesta. Esto le va a tocar de repente a la municipalidad hacerlo, ¿no? Si desde no hay respuesta de la ENE. Mire, cuando nosotros anduvimos con el alcalde, ellos nos manifestaban que, bueno, que estos proyectos, que eso que usted apunta, ¿verdad? Que de repente la municipalidad tenía que absorber los costos. El alcalde les dijo que, bueno, que no había problema, pero que necesitábamos que ellos nos dieran una cotización de cuánto, pues, podía costar el movimiento de estos postes. Y otra cosa que nos dijeron ellos, que aunque la municipalidad pagara, ellos tenían que hacer el trabajo, pues no podía uno contratar una empresa privada. Entonces ahí se vuelve un poco complicada la situación, porque si ellos no accionan, pues nosotros podríamos decir, bueno, contratamos una empresa privada, pero igual ellos dicen que no, que no podemos hacer eso. Entonces al final nos tienen como en espera y lo que veo yo es que no dan una respuesta. ¿Esto estaría trazando lo que es la duración del proyecto en su conclusión, ingeniero? Sí, está trazando el proyecto porque si ellos ya hubieran realizado esta actividad y el proyecto estuviera finalizado y ya solo esperando el tiempo, pues, del curado del concreto. Entonces nos tiene preocupados, como le digo, nosotros vamos a seguir presionando para que ellos puedan hacer esta actividad. ¿Cuántos postes son los que van a mover? Mire, nosotros hicimos la solicitud del movimiento de todos los postes hasta el puente El Chispero, porque al final estos postes que están aquí a la parte de la cervecería van a estorbar para la otra etapa que se va a hacer del proyecto el siguiente año. Entonces ya queremos, como quien dice, que el área esté despejada para poder seguir ejecutando el proyecto. Pero ahorita realmente lo que nos interesa a nosotros es el movimiento de estos dos primeros postes que usted va a ver aquí para finalizar esta etapa del proyecto. Al menos estos dos ya se culminan. Ya se culmina esta etapa y ellos pueden disponer del tiempo que ellos requieran del transcurso del año para mover los otros postes. ¿Esperar entonces para lo que es la finalización del mismo? Sí, tenemos que esperar, ¿verdad? Nosotros estamos presionando, como le digo, a través del diputado también estamos viendo de qué manera él habla con el ministro de Energía Eléctrica para que él pueda presionar a estas personas, a los ingenieros de la ceiba, que realicen esta actividad. O sea, que aquí lo que falta, dos días prácticamente, te viene. Sí, en dos días, ¿verdad? En un día pues se evacúa lo que es la loza de concreto y en el siguiente día haríamos los bordillos. Gracias. 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 Gracias.